Alicia tiene una amiga que trabaja en Balay. Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo... La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar. Oye, y también está en blanco o en negro, ¿no? Sí, sí, pero llámala y que te cuente ella. Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balay. ¿Te gusta la serie Cristal? Cómprala en balay.es, por teléfono o en tu tienda habitual.